Diputados Jalisco La leyenda benemérita Universidad de Guadalajara fue inscrita en letras doradas en el recinto del Congreso del Estado. Honor y reconocimiento que hicieron los diputados a la Casa de Estudios por su relevante labor educativa y múltiples aportaciones a la sociedad. A propuesta del diputado Trinidad Padilla, la 60 legislatura impulsó la iniciativa. Ante diversas personalidades, entre ellos el gobernador y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el rector de la UDG agradeció a nombre de la comunidad universitaria la distinción. Este es un homenaje a todos esos universitarios anónimos que de manera discreta han engrandecido nuestra Casa de Estudios.